que lleva adelante la alcaldía con el colectivo Noa La Tala de Árboles en lo que le ofería el patinódromo en Coñacoya. A nosotros nos preocupa que el gobernador haga este tipo de ofrecimientos cuando las acciones de la gobernación respecto al tema medio ambiente son nulas, cuando el gobernador tiene recomendaciones desde la Contraloría para realizar acciones en el tema medioambiental, como por ejemplo el río Rocha, y hasta ahora no tenemos resultados. Nos preocupa la doble moral de esta autoridad departamental, siendo la máxima autoridad ambiental del departamento, hoy tiene ejecución cero en lo que refiere un programa de calidad ambiental. ¿Cómo puede ser este mediador en un tema de medio ambiente si no es un defensor del medio ambiente, si no realiza acciones por parte de la gobernación en temas de medio ambiente, si no protege el medio ambiente de la gobernación? Nosotros realmente estamos preocupados y lo invitamos al gobernador a que realice acciones en protección al medio ambiente en el departamento de Cochabamba antes de presentarse como mediador de otros conflictos que no le competen.